Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les vengo a traer la lectura para el signo de acuario, para el maravilloso signo de acuario del café para agosto del 2019. Muchísimas gracias por esos comentarios tan bellos y por ese apoyo tan maravilloso que me han dado. Si me oyen por primera vez, bienvenidos. Bueno, sin más vamos a empezar. Mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes. Por favor, desvelenme todo lo que tiene que ver con acuario y todo lo que le espera acuario. Bueno, lo primero que me están diciendo aquí es que acuario, la verdad es que va a tener como un magnetismo bastante como que wow, como que ustedes van a estar atrayendo muchas miradas y muchos flechazos. Aquí se ve como que una noche de amor bajo la luna. Aquí se está viendo el número 1207. Se está viendo el número 20. Sale que acuario la verdad es que se va a sentir como que deslumbrado o deslumbrada como que por bastantes personas. Aquí está saliendo la letra B. Aquí sale que acuario va a tener como que un viaje para encontrarse como con una persona, como por algo como que romántico. Aquí sale que acuario va a tener como que un hecho curioso con alguien que se pone una rosa en la boca o una flor en la boca. Aquí está saliendo el número 37. Aquí está saliendo la letra F. Y la letra C de casa. Ustedes van a tener como que hechos curiosos con personas o van a conocer personas con este tipo de letras. Aquí está saliendo el 395 y el 95. Juéguenlo por favor. Porque bueno, muchas personas me escriben que la verdad es que estos números salen. Acuario va a tener como que un hecho curioso con un perrito que quizás los va a seguir hacia su casa o usted como que lo va a ver como que por el camino como que de su casa. Acuario la verdad es que va a tener como que los caminos muy abiertos en el amor. Sale que muchos amores llegan acuario en este periodo y si usted tiene como que pareja igual o sea le van a llegar muchos pretendientes porque va a tener como que un magnetismo como que bastante maravilloso. Así que aprovechenlo. Acuario la verdad es que va a tener como que un sueño como que con un bebé y puede embarazarse en este periodo. Igual puede tener un hecho curioso con un bebé de vientre o de brazos. Vamos a ver qué más. Puede también tener un hecho curioso con una jirafa. Puede como que recibir una invitación como que de copas y bueno eso va a ser como que bastante positivo porque usted puede como que tener como que muchos beneficios a través de salidas sociales. Vamos a ver también se puede encamar con una persona que usted conozca en un bar. Vamos a ver qué más. Para muchos sale como que un cambio de casa. Para muchos sale también como que un hecho curioso con una mujer y un coche. Para muchos sale también como un hecho curioso con un gallo. Vamos a ver qué más. Sale un hecho curioso con una persona de edad que es un poquito como que con obesidad, como que con sobrepeso, pero es como que es como que bastante jocoso o jocosa. Aquí se ve como un hombre como con barba y esta persona es como que le gusta como que bastante como que bailar. Otra cosa que está saliendo aquí es que Acuario puede estar como que extrañando como un perrito o puede tener como que un hecho curioso como que con un perrito. Acuario va a tener muchas oportunidades de tener muchos pretendientes y nuevas relaciones a partir de este momento. Si usted está casado y usted valora su matrimonio o su relación, tenga cuidado la verdad porque salen muchos pretendientes que le pueden regalar flores y le pueden proponer noches de cama y de pasión y la verdad es que eso lo va a dejar como que un poquito como que sacado de onda. Aquí sale un hecho curioso con una guitarra. Aquí sale un hecho curioso como que Acuario quizás piensa en tocar guitarra o se siente como que bastante relajado o bastante contenta como relacionado como que con la música. Vamos a ver qué más. Aquí sale un hecho curioso con un arma. Tienen que cuidarse. Pueden tener como que un suceso desagradable como que con un arma de fuego o con alguien que dispare. Otra cosa que puede estar pasando es que usted puede estar transmitiendo una licencia para armas o puede estar practicando como tiros. No sé cómo se llama ese deporte la verdad pero bueno aquí en Estados Unidos es bastante como común como que tiro al blanco. Así que bueno aquí está saliendo el número 45. Aquí está saliendo el 24. Puede que el 24 usted tenga como que un hecho curioso con unos audífonos. Vamos a ver qué más. Aquí sale como que usted sale como que a bailar con una persona del sexo opuesto. Vamos a ver qué más. La verdad es que Acuario va a tener como que un magnetismo sumamente grande y sumamente importante en este periodo. Muchos de mis Acuario principalmente como que las mujeres se van a sentir un poquito como que pesadas del vientre y en su zona pélvica y también le van a doler mucho los pies y los brazos y la cabeza. Es como que algunos de mis Acuarios están un poquito como que tensionados. Aquí sale que Acuario va a tener como que un hecho curioso y con una persona como que bastante flaca. Perdón. Aquí está saliendo el número 12. Aquí está saliendo el 95, el 950. No sé si ya lo dije pero bueno es que lo vuelvo a ver. Aquí está saliendo que usted va a conocer a alguien de cáncer y va va a hacer como que un viaje o una carrera el día 7. Sale el día 7 o el 9. Aquí sale que Acuario está pensando en alguien de su pasado y esa persona también lo está pensando. Tienen una conexión psíquica y una conexión mental como que bastante importante. Vamos a ver aquí está saliendo la letra S. vamos a ver qué más Acuario definitivamente va a tener un hecho curioso con alguien con la letra V va a tener un hecho curioso con alguien con el pelo bastante largo que aunque es hombre y se ve como hombre a usted le va a llamar como que mucho como que la atención. Aquí sale que usted quizás va a pasar un mal rato si usted tiene hijos con una persona que ya usted no está con esa persona porque es como que se va a ver como que obligado a compartir. Aquí sale mucha calma y mucha pasión. Usted puede tener o volver a intentar a tener relaciones sexuales con el padre de sus hijos o con la madre de sus hijos o sea en que usted no sienta un sentimiento pero eso puede estar pasando aquí está saliendo el número 43 vamos a ver vamos a ver tienen que tener como que cuidadito como que con un ojo porque bueno le puede dar algún tipo de alergia o algún como que dolor y pueden írselo como que chequear aquí está saliendo el número 76 aquí está saliendo el número 3 vamos a ver que más sale que una persona como que de lejos como que espía a Acuario y va a hacer como que todo lo posible como que ponerse por ponerse perdón como que en contacto como que con Acuario en este periodo sale mucha protección de la Virgen y bueno muchas veces que Acuario se siente solo o se siente sola la verdad es que solamente tiene que pedirle como que a la Virgen vamos a ver sale un hecho curioso con una persona como con barba relacionado como con un animal puede ser un veterinario o usted puede ir caminando como por la calle y puede ver una persona con barba y sin cabello sale la protección del Maestro Jesús así que bueno hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Acuario del Café para agosto del 2019 espero que la lectura les haya gustado y muchísimas gracias bye bye